Hola y muy buenas a todos, vuelvo a ser un serpiente y volvemos a estar en otra misión de Max Payne, esta vez volvemos a un otro que pongan equipos en el mapa de cementerio, un mapa muy turbio, la que da problemas de Max, me gusta cada vez más este juego, no sé por qué no lo juego más en su día, y tengo una muy buena posición para flanquear. Pero había sido roto, y yo además había muerto. Pero, con toda suerte, podría cambiar. Tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí. Esperarnos una acción en combate, nunca lo ves. Vaya, tapatí. La batalla era cruenta. Pero es que en su dolor no hay victoria. La suerte me había sonrido en aquel momento, pero la suerte no se trata. No. 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 ¡Joder! La suerte no me sonríe, pero este joder, cabrón. No. ¡Joder! La suerte también no me sonríe, pero este joder, cabrón. Si he pegado al mutuo me lo estaría en opción. Bien, me parece que nos ha hablado de la próxima vez. Todos los días estás, una buena suerte de ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, me ha salvado el tipo de bala! Pero estaba delante de demasiada gente como para sobrevivir. Esta vez Ha sido tuyo el hábito, tía Me encantan los muertos Muy bien, aquí está la maravilla La pelea todavía acaba de empezar Te ha vuelto a salvar la persona No, todos los días puedes contar victoria Todos los cerdos pueden Eso he vivido un día más Conocido los planes de mi enemigo Por ahí en movimiento más rápido Me da una ventaja No se puede pasar Volvían por los planes Pero era momento de hacer las cañas Tiene tanta suerte Hora de cambiar algo más ligero Estas pistolas me dicen Cuando la vi en esta acción Aunque de los que viven se le lleva tanto tiempo Escuchando disparos Ya me gustaría ser que la base Me damos a serpiente Ahora sí que con la acción rápida Es el momento de tirarlos por la espalda Vamos, Gulebra No perdamos esa ventaja Es el momento de обнаружir vamos This is the episode Mala idea al seguir corriendo Al seguir muerto de adelante ¡Eta! Ahora muerte, pero tú conmigo Mucha gente grande, como diría Tiene que llevarme a uno y no fue el caso Sobreviviría esa granada, no sé cómo ¡Ah! Pegato, no se puede sobrevivir, ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué disminuye! ¡Catela! 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 ¡Oh, no se puede sobrevivir! Sobreviviría esa ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Catela! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Vamos a empezar a encontrar un respaldo. Vamos a empezar a encontrar un chulano. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué cacá, barón? Puede ser una obsesión, ¿sí, hermanos? Llamarlo como quieras. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Nagara está tan complicado? Pero quedan de 40 segundos a día, ¿sí, hermanos? ¿Qué es un achasal? ¿Qué es lo que te dice? ¡Adiós, a'das, 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 a'das. Hemos ganado Siempre hay una emoción Esta vez no ha sido el mejor jugador Pero bueno, ha sido una partida muy divertida Y ha tenido momentos muy emocionantes Si os ha gustado, como siempre, dejad vuestro like y fab Y si queréis más, ve en la descripción Se despide, si es un serpiente Adiós Adiós